Bienvenidos a la oráculo Rosa Diamantina. Soy Rosa Moyano, terapeuta holística, sanadora, canalizadora, día de meditaciones grupales. Y hoy vamos a hacer la tirada para mi querido Virgo, para este mes de diciembre. Tirada del amor. ¿Qué necesitas tú saber, Virgo? ¿Qué tienes que sanar? ¿Qué tiene tu persona especial que sanar? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el oráculo de los maestros ascendidos, para saber cómo está tu relación en estos momentos, si estás en una relación de pareja. Y si no lo estás, pues para saber cuáles son tus energías con respecto al amor. Y qué es lo que tienes que saber si quieres atraer una pareja a tu vida. El ángeles, el ángeles, el ángeles, a estos ascendidos, guías que estáis conmigo, guías espirituales, Jesús. Jesús lo tenemos aquí presente. Es uno de mis guías principales. A ver, ¿qué es lo que tiene que saber mi querido Virgo para este mes de diciembre? En el amor. y como está su relación en estos momentos pues me ha salido esta ahí va más agua voy a sacar otra cartita que te retires a la naturaleza bueno, no sé si se ve bien a ver así bueno, pues esta carta está relacionada con el agua y esta carta con la naturaleza y esto si lo relacionamos con tu pareja o tu posible pareja querido Virgo nos puede estar diciendo que en estos momentos esa persona tu personalita especial necesite un respiro necesite ir a la naturaleza, calmar su mente calmar sus emociones que se sienta muy cansado o cansada que tenga dificultad en concentrarse que esté irritado, que esté pasando malos momentos momentos de estrés y necesite beber más agua hidratarse más, beber líquidos ya que si no bebemos la suficiente agua el cuerpo acumula toxinas y eso nos repercute al estado físico pero también mental en lugar que el descanso y también te recomienda querido Virgo con esta partita que pases tiempo bueno, sobre todo va dirigido a este mensaje a tu persona especial que debe pasar tiempo en la orilla del mar si vives cerca del mar si tienes cerca un río, un lago cualquier tipo de lugar que tenga agua para purificar tus energías y para calmarte y relajar la mente y luego también te recomienda aparte de ejercicio de beber agua pues eso, que tengas contacto que él o ella tu pareja esté en contacto con la naturaleza ya que eso es muy bueno para anclarse a tierra y para calmar y equilibrar las energías sobre todo calmar la mente que nos hace tanta falta vale, pues ahora vamos a mirar cuál es la energía cuál es tu energía en estos momentos no, perdón qué tiene que cambiar tu persona de interés vamos a ver qué te sale bueno, vamos a mirar ahora cuál es la energía que tiene la persona de tu interés con el oráculo de las constelaciones a ver qué nos dice qué es lo que tiene que sanar esta persona y cuáles son sus energías ángeles, altrán, ángeles, maestros ángeles, pliados de luz y a escritores que estáis conmigo cuáles son las energías de la persona especial de Virgo cuáles son las energías de la persona especial de Virgo y qué es lo que tiene que cambiar qué es lo que tiene que cambiar la persona especial de Virgo qué es lo que tiene que sanar y transformar para que mejore su relación ángeles, arcajeos, maestros, pliados de luz y a escritores que estáis conmigo qué es lo que tiene que cambiar y sanar la persona la personita especial de Virgo ahí está está hermoso le viene ah, mira, hay tres que están juntas las tres las vamos a sacar vale estoy un poco constipada espero que se me entienda todo bien vamos a ver qué es lo que tiene que principalmente cuál es la energía de Virgo de la personita especial de Virgo creación de psicotricidades y qué es lo que tiene que sanar y cambiar esta personita tu novio, tu novio, tu mujer, tu marido el superficial la víctima y el aburrido bueno, bueno, bueno a ver que las veáis bien vamos primero con esta creación de psicotricidades no sé si la veis bien ahí bueno, pues la carta de las psicotricidades querido Virgo te dice con respecto a la energía de tu persona especial o si no estás en pareja ni en matrimonio puede ser la persona que estás atraída en tu vida que va a venir que cuando estés en el camino correcto el universo te la va a traer si no estás en pareja esta carta te quiere decir que él o ella va a venir cuando estés encaminado a tu visión de vida cuando estés haciendo lo que realmente te apasiona te llena lo que sea tu visión o propósito de vida y si estás ya en pareja esta carta te dice que tienes que hacer pequeños cambios modificaciones en tu relación bueno, tú no tu persona especial ahora estamos hablando de tu persona especial él tiene que hacer o ella pequeños cambios adaptarse a ti rectificar sus errores para que el universo trabaje a tu favor y así se darán esas sincronizaciones que les llaman que en realidad no son sincronizaciones sino que cuando hacemos lo que realmente deberíamos hacer suceden las cosas y luego vamos con estas tres cartas para saber qué es lo que tiene él o ella que cambiar pues mira te ha salido la carta superficial la víctima y la aburrida puede ser que no estés si ya estás en pareja que no estés que no estés muy contento o contenta con él o ella porque a veces se lo veas que puede ser un poco superficial materialista tu persona especial y que cuando intentes hablar las cosas vaya de víctima se ponga de víctima y no te escuche sino que él siempre es el que él te lleva razón el que sufre el que lo hace todo por los demás y puede ser también que te aburras con él que no te llene realmente cómo se comporta cómo es y los planes que hagáis no te estén aportando nada así que te recomiendo querido Virgo que hables con él las cosas para que él o ella bueno él o ella perdón para que él o ella pueda reconocer sus errores que tengáis un feedback una comunicación en dos direcciones no sólo hacer lo que él quiera o ella quiera y tratéis de llegar a un punto común para poneros de acuerdo igual él o ella le da mucha importancia a las apariencias a la materia a la ropa que lleva al maquillaje eso ya toma tú lo que te resuene según sea tu caso y tú si eres una persona más profunda más espiritual te guste más que te gusten más las actividades intelectuales así que mira realmente querido Virgo si esa persona te conviene si tenéis puntos en común y si los tenéis pues adelante todos hablarlo y ponernos de acuerdo muy bien y ahora vamos a mirar cuáles son tus energías con este oráculo y cuáles y qué cosas tienes que tú Virgo qué cosas tienes tú que cambiar o transformar para que mejores la relación vamos a ver ¿qué es lo que tiene mi querido Virgo? ¿qué energías tiene mi querido Virgo con respecto a su relación de pareja o su futuro novio o novia marido o mujer ahí está bueno pues mira esto es muy positivo algo que nos falta mucho en esta sociedad la negativa el buen humor pues mira muy bien el buen humor tendría que apuntar la alegría la sonrisa las bromas eso ayuda muchísimo igual no es que lo tienes igual Virgo es que te falta ponerle un poco de chispa y de humor a tu vida igual necesitas reírte más salir de la rutina juntarte con gente que te haga reír si no tienes mucho tiempo de salir pues ponte vídeos ponte vídeos de humor que te hagan reír o relaciones con personas amigos o gente familiares que te hagan reír eso es muy importante querido Virgo no todo es trabajar y no todo es la familia ni las responsabilidades también necesitamos tiempo para reírnos para disfrutar y para estar bien y ahora vamos a mirar qué es lo que tienes que cambiar qué es lo que está perjudicando en tu relación es lo que tiene mi querido Virgo que cambiar sale esta dos cartitas más es lo que tiene Virgo que cambiar con respecto a su relación de amorosa y si no la tiene pues es lo que necesitas en este momento saber cambiar para que funcione en el amor que funcione bien una relación afectiva a ver esta me viene y esta vamos a ver el santajista el testarudo y el atolondrado muy bien bueno pues con estas cartas mi querido Virgo el santajista está diciendo esto muchas veces es a nivel inconsciente con esta tirada vas a tomar conciencia de todo lo que tienes que cambiar y sanar así que no te lo tomes personal estos son mensajes que te dan los guías para que intentes trabajar en ti y cambiar para que mejore tu relación amorosa esto si no tienes pareja tómatelo también como consejo para que mejore tu vida igual esto lo estás aplicando en ser chantajista con tus familiares con tus amigos y no te das cuenta es que a veces una forma de chantaje puede ser como que estás ofreciendo amor muestras por ejemplo exceso de de querer de dependencia o le haces sentir al otro miedo que te va a perder porque no quieres estar solo y eso no es amor es como un chantaje emocional que haces a los demás querido amigo tienes que dejar de controlar todo y a los demás y no dar tanto poder a los demás y dejar de manipularlos con tus promesas dejar de seducirlos cada uno sea como sea ellos ya si te quieren dar amor si quieren pasar contigo bien y si no tienes que aceptarlo vale mi querido amigo si los desprecias les hace sentirse mal eso ya es chantaje aunque lo hagas de forma inconsciente igual si te escucho dolor o resentimiento y eso lo utilizas para presionarlos contra ellos para que te para conseguir tú lo que quieres es de ellos tú mismo tienes el poder de generar el propio amor no hace falta que lo vayas predicando y sobre todo amarte a ti mismo ¿sabes? querido Virgo el amor no hay que comprarlo tiene que nacer de uno mismo es un sentimiento que va por dentro pero también es un estado de conciencia y ese estado de conciencia ese amor divino ese amor que se siente cuando estás conectado contigo con la fuente con tu alma es un amor que no se puede describir con palabras es un equilibrio interior es conseguir una paz interior y si sientes eso no necesitas a nadie que te aporte nada esto os lo puedo asegurar de primera mano cuando he estado trabajando con mis meditaciones y sanaciones con los hermanos playarianos o con las meditaciones con los ángeles o con Jesús con alguno de los maestros se sienten tanto apor en tu corazón es una sensación tan bonita que ya no te hace falta ninguna persona más bueno y ahora busco la carta del testarudo bueno querido Virgo igual te estás poniendo bastante cabezón y quieres llevar siempre la razón o si tu pareja quiere de un sitio tú a otro nunca das el brazo todo el cero siempre se tienen que hacer las cosas como tú quieres igual sientes que si das la razón le das la razón a él o a ella es como que te humillas o que pierdes tu dignidad y también querido Virgo te molestan mucho las críticas o las opiniones de otras personas pero tienes que tomar tomarte las cosas con más calma con más ambitud de vidas porque todo te aporta y te enriquece esto no se trata de quién llevar la razón o no sino de escuchar al otro para poder entenderlo y así llegar a un acuerdo común ya que en una pareja siempre es de dos hay que saber escuchar al otro tener empatía compresión y paciencia sobre todo todo esto es del ego cuando nos ponemos testarudos es del ego que quiere ganar y con la última carta Virgo de la torandera te dice que puede ser que estés pasando momentos de cambios y te sientas como que te encuentras en rumbo no sabes para dónde tirar qué camino es coger pues cuando estés así desorientado confundido párate un momento respira no te distraigas y para coger aire y para pensar qué es lo que te ha hecho perder la vista de lo verdaderamente importante de lo esencial y del plan de tu vida así que con esto ya acabamos con este oráculo mi querido Virgo y ahora vamos a pasar al talón de las heridas el oráculo de las heridas del alma así que vamos a ver qué heridas son las que tu persona especial está manifestando y le impiden encontrar se impiden encontrar la paz la armonía de la pareja si me equivoco y alguien del sexo opuesto me señala el error yo decido admitir la realidad antes que mentir o culpar a otros como suelo hacer si no soy capaz me concedo el derecho a tener miedo sabiendo que me dejo manipular por mi ego hasta el punto de no ser verdad vale y ahora vamos a ver la otra la otra definición de tradición cuando tenga que pedir algo o alguien del sexo opuesto yo decido hacerlo directamente sin ningún tipo de manipulación como lagar mira chantajear lo que hablábamos antes del chantaje mentir seducir llorar amenazar o quejarme si no soy capaz me concedo por ahora el derecho a ser un poco manipuladora manipulador y me tomo tiempo para darme cuenta de cómo lo hago me recuerdo que es mi ego el que piensa que quien quiera probarme su amor debe complacerme todo bueno bueno pues estos han sido los consejos ahora vamos a mirar que heridas tienes tú mi querido Virgo que sanar para mejorar tu relación de pareja en estos momentos de pareja o para que encuentre al amor de su vida para que le fluya mejor la relación si encuentra todavía no está en pareja y está en búsqueda del amor vale para Virgo esta y esta estas dos heridas la de justicia y la de traición vale vamos a mirar que mensajito tiene para ti yo decido pedir a dos de mis conocidos que me indiquen las situaciones en las que interrumpo a alguien para corregirlo o para dirigir la conversación hacia mí acepto esta demostración de orgullo sabiendo que mi ego está convencido de que cuanto más exhiba mi perfección más me querrán y aceptarán esto es para las personas que son muy perfeccionistas porque las han tratado justamente cuando eran niños si no eres capaz Virgo de aceptar que eres orgulloso recuérdate que todo esto es temporal y aceptar acepta tu incapacidad en este momento algún día te vas a querer lo suficientemente como para aceptarte como un ser humano que tiene derecho a ser imperfecto y a cometer errores porque mi querido Virgo yo sé que tú eres muy perfeccionista te gusta que todo se va a dar bien pero no pasa nada nadie es perfecto y la vida de tradición también igual en relación al amor que te he dicho pero igual buscas la pareja ideal que no se equivoque que sea la madre perfecta el marido perfecto el padre de tu hijo perfecto y no lo aceptas ni lo amas tal y como es querido Virgo o puede ser que estés buscando pareja y que no encuentres a ninguno porque a todos les veas les veas peros les pongas pegas y digas este no este este es calvo este es muy mayor este tiene hijos y es que el hombre ideal no existe igual no encuentras pareja no porque no te surjan posibilidades sino tú mismo te estás exigiendo estás exigiendo mucho y a veces no te digo que no elijas que elija cualquier persona pero a veces buscas a la persona perfecta y eso no existe todos tenemos heridas traumas de la infancia afortunadamente muchos ya estamos yendo a terapia y sanándonos pero otros todavía no pero bueno y la otra herida importante que te dicen es esta la de tradición es este mensajito cuando quiera decir la última palabra ante una persona del sexo opuesto yo decido callarme aceptando que los dos podemos tener dos opiniones y visiones diferentes sobre el mismo tema mira lo que ha salido antes lo de llevar la razón si no soy capaz acepto que me dejo controlar por mi ego que quiere decir la última palabra te hace sentir importante y tener poder sobre la otra persona sé que un día seré capaz de reconocer mi verdadero poder en mí mismo en vez de buscarlo a través de los otros bueno pues muy bien ahora vamos a mirar con el tarot astrológico como puedes sanar estas heridas que tienes que saber que te va a ayudar en estos momentos voy a mirar tres partitas ángeles ángeles días que estáis conmigo que tienes que saber bien con estos momentos esta que están saliendo y otra más ahí está ahí está nodoso surlunar lunallera libra y leptuno a ver qué te quiere decir a veces no podemos avanzar hacia nuestro destino real antes debemos soltar el apego y las actitudes caducas que estábamos hablando antes el ser perfeccionista el querer llevar la razón esas serían las actitudes caducas porque ya no sirven liberarte del victimismo y del sufrimiento cierra las etapas que ya no te nutren y suelta lo que no te ha funcionado esto puede estar dirigido si sientes cuando ha salido de las cartas que tu pareja no te llena por las cartas que te han salido antes recuerdas que tu pareja iba de víctima y de todas las otras opciones más que hemos dicho como que cada uno tiene el palo de un lado y no tenéis un destino común o no llegáis a un acuerdo suelta lo que no funcionó y digiere correctamente tu pasado también puedes estar refiriéndose que tu relación actual no está funcionando porque estás todavía apegada a tu pasado ya sea a tu expareja que no hayas sanado todavía con tu expareja o ya sea que estés enamorado de tu ex todavía o que tengas eso que ir sanando sanando las heridas de tu corazón con tu ex y tu pasado puede significar también tu infancia las heridas estas que hemos dicho antes las heridas del alma de la tradición la justicia que estas se forman en la niñez hasta los siete años pero normalmente a los tres añitos tres o cuatro añitos ya están ya tenemos todas las heridas o los traumas de la infancia vale y ahora pasamos a esta luna llena libra durante un mes enfrenta el miedo a compartir te dice que que tienes que aprender a cooperar llegar a acuerdos mira lo que estábamos hablando antes en tu relación de pareja llegar a acuerdos y analices tomes conciencia que es lo que te asusta de tener pareja o comprometerte en el amor puede ser que todavía no tengas a nadie pero tengas miedo a comprometerte igual tienes miedo de perder tu libertad piensas que si tienes pareja no vas a poder hacer lo mismo que estás haciendo ahora soltero o soltera pero tienes que aceptar la necesidad de compartir todos tenemos necesidad de compartirlo con alguien si no es con un novio o una novia un marido o una mujer con un amigo un hermano solo quien te recibe claro si quieres recibir amor tú primero tienes que dar tienes que entregarte al otro los intercambios deben ser justos que karma has sembrado y regresa bueno eso ya lo tienes que reflexionar tú como te has comportado con los demás si has sido bueno pues tendrás mentición sin arma si no pues tendrás karma y la última carta te decía Neptuno yo soy poseidón que ha sido invocado desde los padres de tu interior desde Neptuno y te envía una energía de compasión que bonito de amor incondicional penetrado en tu corazón todo es perdonado que te abras la belleza del alma de la naturaleza tú eres música tú eres danza que ofrezca servicio esto es lo que estábamos hablando antes de la entrega que ofrezca servicio al débil al que lo necesita puede ser que tu pareja está necesitando de ti estos momentos y no te está dando cuenta porque te ofuscas en llevar la razón y que medites transmutando todo este sufrimiento estos apegos que hemos hablado antes en amor y renuncies al egoísmo para hallarte en tu totalidad pues eso ya sabes que te entregues que te abras que perdones a tu pareja que lleguéis a acuerdos muy bien que bonito ahora vamos a mirar con el oráculo de las siete energías una cartita a ver que te quieren decir a ver ángeles ángeles maestros guías maestros bendidos que estén conmigo que necesites saber virgo con respecto a su a su amor o a su nuevo amor que pueda venir a su vida el beso de la rosa mira pues te vuelve a decir lo mismo que con la carta del humor la alegría el placer la satisfacción el gozo respira profundo y concéntrate en el sentimiento de la alegría puedes dejar que tus sentidos se despierten y conectes con tu deseo innato de experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecerte el placer es parte de la vida querido virgo permítete hoy rendirte ante él la sociedad en la que vivimos a menudo nos presenta un ideal falso acerca de cómo debemos experimentar el mundo y las conexiones se pierden se distorsionan ya que estamos utilizando mucho la tecnología tenemos mucha dependencia con el móvil con la televisión y nos olvidamos de las personas a las que queremos nos olvidamos alrededor nos concentramos mucho en nosotros mismos en nuestros gustos en estar en las redes en los likes por eso es muy bueno que para ese momento vayas a la naturaleza te conectes con la naturaleza te armonices te equilibres te pares a pensar un rato a un lugar de agua o incluso puedes ir con tu mujer tu marido con tus hijos y sobre todo esta carta te habla de eso de que te relaciones con el mundo con las personas no te encierras tanto en ti y en tu razón y en las tecnologías relacionarte de una forma más profunda sin móviles y sin tecnología vamos quedar con una persona en físico así que mi querido Virgo ahora vamos a mirar vamos a mirar cuál es el mensaje que te van a dar las cartas para tu situación amorosa así en general a ver a ver salvajes salvajes nuestros días estás conmigo qué necesitas saber en estos momentos mi querido Virgo en relación a su relación sentimental y si no tiene pareja pues también darme un mensajito para él o ella vale este este y este bueno se ha salido la peratriz el 10 de oros y el rey de oros muy bien bueno pues la peratriz es una carta muy positiva te recuerda con la perdón te conecta con la tierra estamos hablando antes de ir a la naturaleza eso lo que necesitas es reconectarte mucho con la tierra aclararte a tierra es una energía que también te conecta con la sensualidad igual deberías conectarte con tu sensualidad con tu parte femenina igual que seas hombre o mujer ver la belleza en los demás sobre todo en tu pareja igual la tienes un poco descuidada tu pareja pero también te hablan de ti mismo igual necesitas verte más sensual más atractivo físicamente cuidarte más embellecerte más pintarte las uñas si eres mujer ir a la peluquería o incluso aunque no vayas a la peluquería ni hacerte las uñas físicamente arreglarte más sentirte guapa verte femenina vestirte con faldas y con vestidos eso también te da con la tierra y saca tu lado femenino y con la carta del 10 de oros es una carta muy positiva que te ayuda a traer abundancia y estabilidad en tu relación amorosa y luego con la carta del rey de oros es lo que te hablábamos antes necesitas trabajar en tu relación de pareja para lograr la estabilidad igual te estás enfocando demasiado en tus asuntos económicos y estás dejando un poco de lado tu pareja no estás dedicando el suficiente tiempo pero con esta carta estas dos cartas son muy positivas igual que con la emperatriz y te dice que tu relación puede mejorar si tú crees en ello y realmente quieres hacer ese cambio la relación puede madurar puede quedar un compromiso si todavía no estás comprometido ir a empezar una convivencia ir a más todo esto depende de ti querido Virgo como quieras superarte a ti mismo como quieras trabajar en ti y tu relación bueno así que vamos a acabar aquí os voy a dar el último mensajito con el tarot egipcio me gustaría miraros a ver qué mensaje tienen las cartas egipcias y también si estás separado de tu persona especial me gustaría preguntar al tarot si va a haber una reconciliación o qué va a pasar así que vamos a mirar los ángeles los ángeles días que es conmigo seres de luz que necesitas saber mi querido Virgo va a haber una reconciliación cómo va a mejorar cómo va a ser su situación amorosa qué mensaje tenéis para él darme tres cartitas aquí previsible la observación y el hierofante bueno, pues aquí te vuelvo a decir lo mismo querido Virgo que el orgullo tiene un precio que sale otra vez el planeta Marte aquí pone esta carta primera que representa los cambios destruir algo para construir algo nuevo lo que hablábamos antes tienes que hacer los cambios interiores por favor Virgo si quieres que la relación vaya para adelante deja tu ego ya no quieres ver todo el rato la razón y dedica tiempo a tu a tu persona especial con la carta de la obsesión puede ser que tu relación esté basada en una obsesión una ilusión que piensas que es el amor de tu vida y que es una persona perfecta que haya mucha pasión pero en realidad no haya unos cimientos sino que esté basado solo en la pasión así que conoce bien a la persona si estás conociéndola ahora y si no estás conociéndola que estás en una relación ya de tiempo esta carta te dice que reflexiones sobre qué tipo de relación tienes si realmente estás enamorado o enamorada de ella o la estás siempre idealizando a esta personita y con la última carta que vemos con el hierofante veis como el dios Toth va a entrar por una puerta que está todo a oscuras pues esto representa querido Virgo que te tienes tú eres como el dios egipcio Toth tienes también que pasar este embral esta puerta para enfrentarte a tu oscuridad a tus miedos a tus temores y afrontar afrontar todo de la mejor manera posible dejar los pies atrás y tomar las decisiones lo que hablábamos antes realizar esos cambios que tienes que hacer en tu relación y si estás soltero que no tienes ninguna relación o estás conociendo a alguien lo mismo tienes que dejar el miedo a no encontrar a la persona que tú deseas o al miedo al compromiso o el miedo a enamorarte esto también pasa muchas veces y tenemos miedo a que nos llenan por las relaciones pasadas así que esta carta te está diciendo eso que tienes que olvidarle al pasado sanar el pasado enfrentar tus tinieblas la oscuridad para poder renacer y hacer los cambios tan importantes que necesitas para que tu relación prospere o para que tengas ya hecha esa sanación de las heridas del pasado de tu corazón y así tener una relación más estable y más duradera bueno mi querido Virgo espero que te haya gustado este tipo de tiradas si te ha gustado me gustaría mucho que me dieras un like y me comentaras tu experiencia personal aquí abajo en la cajita de descripción y sobre todo que te suscribieras ya que al suscribirte te van a llegar mis notificaciones de los próximos vídeos y si te gustaría una tirada personalizada ahí abajo están mis redes mi instagram mi mail y para cualquier duda o consulta me puedes también escribir ahí así que que tengas un lindo mes de diciembre y Dios te bendiga la pastilla y jago y mira en la textura